Vamos a hablar sobre el caso de Metástase y ahora donde están metidos varios personajes, más de 12 personas, entre ellos con mucha pena, jueces, que algunos de ellos tú y yo lo hemos conocido. Mira, John, este tema de la corrupción y la metida de mano a las cortes, a la función judicial, no es de ahora. Ya en el gobierno de Jaime Roldó Aguilera y en la pugna que se jetó con Azad Bucaram, ha habido allí una participación solapada, pero realmente artera, de los partidos políticos que han pretendido. Es decir, la metida de mano, por lo tanto, no es solamente después de la época de Correa para acá. Han creído que son feudos los que han tenido a sus cargos y esto no es exclusivo a la provincia de Guaya, es en todo el país. Completamente de acuerdo con lo que dice Gino Honorero. Aquí en el Ecuador muchos gobiernos se han caracterizado por tomar la justicia como un arma para perseguir políticamente a los enemigos políticos. Ese es uno de los problemas que más afecta a la imagen del Ecuador. De manera que una de las cosas que habría que preguntarse es para cuándo también se aplica algo parecido en otras latitudes. Esto es a nivel nacional, Carlos Julio y John, porque es vergonzoso que esté, por ejemplo, detenido el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Da pauta porque no es que solo es en Guaya, es a nivel nacional el tema. Es que todo, como tú muy bien señalas, tiene una tarifa. Pero eso hasta cuándo tiene que suceder? Va a suceder hasta que no metamos a la cárcel y destituyamos a todos estos corruptos que son los que nos tienen de rodillas a los ecuatorianos.